Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La temporada nueva trajo una nueva arma rota en el juego, un pequeño subfusil con un daño bastante bueno, con un disparo a la cabeza quita 51 de vida, y con un disparo al pecho quita 37 de vida, es un arma muy interesante, hablo de la USS 9, conocido también como Uzi, y el día de hoy quiero enseñarte lo poderoso que es esta arma de fuego, con una de mis mejores clases, es un subfusil con muy buen alcance de daño, pero tiene algunos puntos negativos, y lo que veremos hoy es, que tan confiable puede llegar a ser en combates muy frenéticas, así que crack presta atención, y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos que tan efectivo es la USS 9 con una clase de alta precisión. En estandof han tomado la mejora, eso quiere decir que hay más enemigos por allá. Han dejado trampas, tienen que estar por aquí, los veo, están en la montaña. Se ha escapado, parece que no quería pelear, aquí adelante hay un equipo completo, voy a tratar de acercarme, la idea es hacer las bajas con la nueva arma. Tuve que usar la AK-117, ya que disparar con la USS 9 a esta distancia es algo difícil. Hay alguien del otro lado, parece que no es del mismo equipo. El otro que tumbé primero está siendo revivido por su compañero, hay alguien más aquí aproximándose. Necesito conseguir nuevamente la posición de altura. Bien, aquí viene. Eliminado. Han lanzado humo, está levantando a su compañero. Vaya que sí es inteligente, decidió escapar para regresar después. Pero hay alguien más. Seguro viene por placas. Eliminado. Estos jugadores no están dejando de revivir. No importa las veces que vaya a eliminarlos, siempre vuelven. Creo que la solución es no confirmar las bajas, hasta que esté seguro de abatir los cuatro completamente. Abatido. Abatido. Eliminado. Regresó aquel enemigo que pudo escapar. Regresó por placas. Se ve que si mira mis videos, no cualquier jugador sabe cómo salvar la partida. Logré ver a uno a escapar por acá arriba. Son dos enemigos. Pero parece que no es solo un botcito. Como te habrás dado cuenta, esta sería una de las desventajas de esta arma. Su mira de hierro no te permite apuntar correctamente. La forma que tiene estorba mucho la visión. Lo cual eso provoca una mala puntería en cualquier combate. Tengo que confirmar la baja para desactivar esa torreta. Eliminado. Listo. Como lo había dicho, el arma tiene muy buen alcance de daño para hacer un subfusel. Pero lo más incómodo es la mira de hierro. Viene uno más. Quería salvar la placa. Eliminado. El arma cuenta con una cadencia muy baja. Pero lo compensa algo con la cantidad de daño que hace en cada disparo. Pero aún así sigue necesitando algo más de cadencia. Ya que esta arma está especializado para los combates a distancias muy cortas. Y lo lento que es podría traer algo de desventaja al querer apuntar rápido. Eliminado. Podría decir que el arma sí está bueno. Pero para pelear desde muy cerca cuenta con mucha dispersión. Intenté hacer una configuración para controlar eso. Solo logré disminuir un porcentaje nada más pero es poca la diferencia. Traté de aumentar algo la velocidad de movimiento para que en combates a distancias cortas te permita tener más agilidad. En mi opinión personal el arma no está tan roto. Pero tampoco es un arma tan inservible. Tiene algo de capacidades pero no entra en el top de armas más eficientes de ver. Pero dime tú qué piensas de esta arma crack. ¿Crees que sí está demasiado roto o no cumplió con tus expectativas? Probablemente la versión mítica sí te permita controlar mucho mejor la puntería. Ya que esa sí tiene una mira mucho más limpia. En este caso si no quieres que te estorbe tanto la visión tendrás que colocarle una mira de punto rojo. En esta parte de la partida tuve algunos problemas en el iPad. Ya que comenzó a laguearse y me vi obligado a cortar la grabación. Crack antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Si lo haces me estarías ayudando mucho. No olvides seguirme donde hago directos. Ya que pronto estaré regalando unos pases de batalla al llegar a los mil seguidores. El link está en la descripción. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Por manco el!